¿Qué te pareció el rol de Luis Ñeco como Fernando Caradima? Monstruoso, mi compadre. Bueno, aparte de admiración, un cariño infinito por Lucho, que voy a estar mirando. Un reto morrocotudo ese. ¡Morrocotudo! Sí, buena palabra esa morrocotudo. Muy buena, morrocotudo. ¿Hablamos con él? ¡Ah, papá! Mira lo que nos dice Lucho Ñeco sobre esta historia. Me di cuenta que estaba frente a un personaje interesante. Yo no sabía mucho de Caradima, pero sin lugar a dudas, un personaje complejo, más arista que un personaje realista, común y corriente. Difícil porque es una persona que está viva, sobre la cual hay un juicio pendiente, hay un juicio canónico, pero sobre todo hay opiniones divididas. Caradima fue una persona importante por una gran parte de esta sociedad, élite de la sociedad, digamos, financiado por buena parte de la élite económica, amparado por la autoridad de la iglesia de la época y actual. Entonces, es un personaje que despierta divisiones. Estudiamos el expediente judicial, el expediente canónico, toda la investigación que había al respecto. Digo el expediente judicial porque en el expediente judicial hay cosas bastante interesantes. Pero sobre todo conversé con las víctimas, conversamos, digamos, y con personas que lo conocieron, vi algunos videos, archivos de audio. A mí me trabajé mucho en eso, en cómo sonaba Caradima, cómo hablaba. Todavía en este país somos demasiado homofóbicos. Todo el mundo ha hecho mucho hincapié en cómo es hacer una escena de sexo con un hombre. Igual es difícil hacer una escena de sexo con una mujer. Son escenas que, a ver, primero que nada que están muy bien tratadas, y las escenas que pueden chocarle, resultarle fuertes a alguien. Lo fuerte es el cómo se llega a esa escena. Porque esa escena supone el arrojo de los actores involucrados y supone también estar de acuerdo en llegar a ese punto. Y llegar a ese punto, para llegar a ese punto hay que trabajar una emocionalidad, una cosa torcida, una cosa de encierro. Hay que trabajar toda la perversión que había previo a la realización de la escena de sexo. Lo preponderante juntamente es lo otro. Toda la torsión, toda la perversión, todo ese abuso, ese encierro que existe. Gracias.